...vecinos y visitantes guardaban sitio en primera fila... ...para ver esta fiesta declarada de interés turístico nacional. Sí, por foto sí, pero nunca la habíamos visto en directo... ...así que venimos aquí a verla, pues eso, en primera línea. Y nos han dicho que este acontecimiento que va a haber ahora... ...estaba muy bien y nos hemos decidido a venir a verlo. Y es que este año, a diferencia del pasado... ...en el que los paraguas hicieron acto de presencia... ...el sol ha acompañado lo que ha animado a miles de personas... ...a acercarse hasta la plaza del coso de Peñafiel. Pues si siempre habíamos deseado venir... ...siempre lo habíamos visto en la televisión... ...que era una cosa muy interesante antropológicamente... ...y bueno, pues nunca mejor dicho que venir a verlo en directo. Creo que algo de encanto, algo de misterio, ¿no? Algo que no se ve normalmente en cualquier región de España. Poco antes de la una menos cuarto, la Virgen entraba en la plaza... ...y la expectación era máxima, pues ayer en los ensayos... ...al pequeño Hugo Horrasco, de siete años, le asaltaban algunos miedos... ...pero como estaba previsto, el globo ha aparecido... ...y de él ha salido el ángel rubio... ...que tras lanzar las palomas al aire, ha retirado el velo de luto de la Virgen... ...revelando la resurrección de Cristo. Se abre el cajón, el globo se sitúa sobre la talla... ...y el ángel suelta las palomas y comienza su aleteo... ...así, desde el cielo de Aranda de Duero... ...ha vuelto a descender un angelito para quitar el velo de luto a la Virgen. Es una tradición popular, es muy bonita, lleva muchísimos años y está muy bien... ...y animamos a todo el mundo a que venga a verlo. En la plaza, abarrotada, se congrega un alto porcentaje de niños... ...entre todos ellos destaca la protagonista, Ainara... ...sus familiares, emocionados, no querían perdérselo. Muy emocionada, ya lo vimos ayer en el ensayo y hoy también. Yo ayer no la pude ver, pero hoy estoy, vamos, nerviosa. Sí, yo sí que lo vi y me emocioné mucho de verla ahí. Eso da un besito y está tranquila. Está tranquilita. Ayer también estaba tranquila, lo que pasa es que luego había personas viéndolas... ...que no conocía, se acercaron a ella a darla besos... ...y ella se emocionó y empezó a llorar. La cofradía de la Virgen de la Misericordia o de las Candelas... ...es quien mantiene esta tradición. Y ya en los autos sacramentales de la Edad Media se hacían escenificaciones... ...y uno de ellos era este, el de la bajada del ángel... ...en la cual vemos como la Virgen de la Misericordia... ...que viene con su velo enlutada, se encuentra con Jesús resucitado... ...y en ese momento sale un niño. Un sencillo acto sobre el que pivota el domingo de resurrección. Ainara acaba de cumplir seis años y hoy es la protagonista... ...de la bajada del ángel de Aranda. Tengo que patalear y cuando se abra el globo me bajan y cojo el pañuelo a la Virgen. Tan ilusionados como ella o más están sus padres. Lo comenté a una amiga que ha sido su niña el ángel el año pasado... ...y como necesitaban niñas pues llamaron a Ainara. La bajada del ángel parece que tiene el futuro asegurado. Ángel puede ser cualquiera, hombre decimos que tiene que ser la cofradía... Si hay una cofradía, mejor que uno de fuera, pero si yo voy a los colegios... ...y sabe quién quiere ser ángel, la mitad de Dios levanta la mano. Luego tienen que querer los padres también, claro, pero sí, sigue ángel. Alzada por cuerdas y poleas, Ainara experimentó los ensayos... ...lo que ha sentido hoy, arropada por su familia. Mi tío, mi tía, mis primas y mis papás y mis abuelos. Pero a pesar de los tres ensayos previos, con ángel sustituto incluido... ...siempre pueden surgir imprevistos. El año pasado, por ejemplo, tardó mucho en abrirse el globo... ...porque estaban las cuerdas húmedas y en vez de hacer lo que tira... ...para que se abra el globo, hacía una especie de goma a la cuerda... ...y aunque tenía que llegar a tirar, no llegaba a tirar, pero bueno, al final se abrió. Anécdotas sin consecuencias de una tradición con muchas décadas de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!